Buen día, ¿te hago una preguntita? Andaba buscando el muchacho Leonardo Ramón García. Ah, miren, aquí era la casa de él, pero no vive aquí. ¿Ya no vive más? No. ¿No sabe dónde vive? Sí, yo sé que me estaba preguntando, pero en la casa de él. Ajá. Porque este muchacho compró un hotel este año. ¿Ah, sí? Sí, en Cariló. Ah. En Cariló. Este, aparentemente es dinero del gobierno. ¿Ah, sí? Sí. Del jefe de gabinete. Ajá. Y Ana andaba viendo, yo hice la denuncia y andaba viendo, bueno, evidentemente no tiene los ingresos para comprar un hotel de... No, no, está bien, está bien. Y él, que no, acá es el único que esperaba cuando la madre falleció y lo esperaron seguro, esas cosas. Entonces, la época se construyó, casi está ahí el final, eso debe ser. Pero, es Urquiza, entre Roca y 25 de mayo, es, eh, sí, en la esquina del convento de Santo Domingo, en la esquina... Antes de llegar a contar, o sea, después del convento, pasando al parque. Sí. ¿Sobre qué mano, no sabe? Sí, la estoy diciendo con el colectivo, cuando bajan ese colectivo, la mano derecha. La mano derecha, o sea, si vamos con otra mano, la mano izquierda. Exacto. En la vereda del, del, del... Por eso. La de aquí, una casita de dos pisos. Es probable que estén en la hotel en Buenos Aires. Claro, claro. Bueno. Y él es que trabajaba antes, no, no tiene idea. Bueno. Bueno. Le agradezco, disculpe. Salud. Gracias. Gracias.